Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hay mucho tema hoy día, así que vamos con Colo-Colo rápidamente para escuchar lo que dejó el postpartido y lo que hoy se toma la agenda. Las palabras de Carlos Palacio Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Volvió a los entrenamientos Colo-Colo esta mañana después de la buena victoria de anoche. Un partido que los dejó bien satisfechos, más allá de que se sufrió bastante. Colo-Colo tuvo la posición del balón, tuvo las mejores llegadas, pero hasta el final no se abrió el arco. Así que, de todas maneras, dejó ese impulso final y el espíritu del equipo bien arriba para esta recta donde en el postpartido Carlos Palacio pone la cuota de duda para su presencia en la selección nacional. Vamos a escuchar de inmediato al volante creativo de Colo-Colo porque, consultado, si es que está dudando o no directamente de ir a La Roja, esto respondió. Sí, yo personalmente lo he dudado porque siempre he querido salir campeón en Colo-Colo. El año pasado no pude y ahora que está ahí en las manos es difícil tomar una decisión. A mí me lo preguntaron y yo dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro acá, entonces es difícil la situación porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos que creo que la selección no pasa por un buen momento, entonces necesitamos de todo, pero bueno, me he machacado todo el año para poder salir campeón con Colo-Colo y como yo decía, son dos partidos que te pueden definir un campeonato y me parece totalmente injusto. Bueno, ahí está entonces Carlos Palacios dejando sobre la mesa su punto. Ernesto, compañeros, en Colo-Colo, la verdad es que no se animan a decir que esto vaya a ser algo definitivo, más allá de un pensamiento que él está expresando, está dejando sobre la mesa, pero hasta este minuto no varía ese escenario que, bueno, lo va a tener el día domingo, Colo-Colo juega a las 20 horas con Agudax Italiano y posterior a ello sumándose a la selección chilena por lo que uno va recabando, hasta este minuto ese escenario no ha cambiado, es decir, él se estaría presentando en Juan Pinto Durán, más allá de haber dejado su punto sobre la mesa, como yo les decía. Tiene algunos antecedentes de convocatorias fallidas, Carlos Palacios, con los últimos entrenadores, con todos. Con Gareca, bueno, ya fue dos convocados en el partido para la nómina de Albania-Francia, ahí que se jugó 22 y 26 de marzo por una lesión de tobillo justo antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde sí estuvo presente por Colo-Colo. Con Berizo fuera de dos microciclos, en mayo y en agosto, siempre por la misma lesión de aductor largo derecho. Y con Rueda también, en octubre de 2020, por una lesión en el músculo semitendinoso, ahí también quedó fuera de una nómina Carlos Palacios, que tiene estos cuatro episodios todos ligados a lesiones, que, bueno, en este caso es más por su duda, viene más por la competencia con Colo-Colo, pero como te decía Ernesto, hasta este minuto el jugador se estaría presentando, Juan Pintodura. La opinión, escucharon ya a Carlos Palacios. Primero, ¿había otro lugar en el calendario, Rodrigo, para jugar estos partidos? ¿Qué te dicen en Colo-Colo? No. ¿Uno cree que no hay más? No. No, no hay. Que no quedan más... Además que le están tratando de buscar el acomodo, como decía Milad, incluso al cierre de la Supercopa, que sí o sí va finalizado el torneo, entonces se iría dilatando todo un poco más. El partido más largo de la historia ese. Oye... Ahora, uno... Es confusa la declaración de Palacio, porque dice, tenemos que estar todos, y después dice, yo, no sé, voy a ver, estoy dudando. Dice, me han preguntado... ¿Quién le preguntó de la selección? ¿Le preguntaron cuando se refiere a esa frase que dice, me han preguntado? No, no sé. Yo voy más que a ese asunto, voy a que él declara finalmente que estaba meditando, si va o no va, que no vaya. Entonces, pues sí, así es simple. O sea, sí, está bien, sí. No sé si da para entusiasmarse este proceso, pero tampoco podemos tener... Y como planteaba yo ahí en el editorial, esto es como la ratificación de lo que decía Gareca, de que no todos tienen muchas ganas de venir, de que no todos los teléfonos son respondidos, de que algunos vienen de mala gana. Y yo entiendo el punto que quiere hacer, porque al final de cuentas el punto de Palacio es, me gustaría jugar los partidos de Colo-Colo para ver si puedo colaborar en llegar a títulos, y que es súper legítimo. Pero no hay espacio, los partidos... O sea, ese partido de la Católica, primero Colo-Colo dijo, hay que suspenderlo y todo, después como que recogieron el hilo, yo tengo buena memoria en eso, después como que se hicieron un poco los locos, no, en realidad mejor juguémoslo, y después fue la autoridad la que lo terminó suspendiendo. Después el partido con... El partido de Guachipato se alargó mucho, se podría haber jugado mucho antes, pero se alargó mucho, después fue suspendido por lluvia. Y el con Calera, ese ya definitivamente tenía un tope absoluto de horario, esa fecha que se jugó a mitad de semana, con el partido frente a River Plate. Yo creo que hay que tener Tino también. Porque a lo mejor alguien podría atender la declaración. Antes acuérdate que si los equipos tenían nominados, se suspendían los partidos, no podían jugar partidos, se les daba esa posibilidad. Pero yo creo que hay que tener Tino. Está bien querer quedar bien con su público, y querer quedar bien con... Sobre todo en un partido que te brindó tantas emociones como el de ayer. Pero hay que tener Tino. O sea, anda y declarale a Gareca. Háblalo personalmente, con Gareca igual. Dile, oye, no sé qué, o hable la gente que el capitán Pavel le diga, que también es seleccionado, le diga al club oiga al club, hable con la NFP para buscar un punto de solución, pero es injusto que nos dejen fuera. No sé, yo creo que fue demasiado tarde además. Si estaba esa inquietud en Colo-Colo, debe haber sido mucho antes. Pero la declaración de ayer me parece un poco desatinada. Ahora, lo que dice Palacios, expone a Gareca, públicamente. Lo expone justamente ante los dichos del seleccionador de que hay... Habló en plural, y eso todavía nunca quedó aclarado. Habló en plural los que no habían querido contestar el teléfono o venir. Me imagino que, yo tengo claro, Colo-Colo sabe que si hay una citación para una selección, el reglamento de la federación sanciona al jugador que no asiste a una convocatoria. De hecho, quedaría inhabilitado para jugar los partidos. Este no es un tema que se arregla en los micrófonos, en las declaraciones. Si eso es así, Palacios tendrá que levantar el teléfono y llamar a Gareca. Es decir, ¿sabe qué? Por favor, desconvóqueme. No quiero venir a la selección. Y Gareca tomará la decisión. ¿Sabes qué más? Te desconvoco, pero nunca más vas a ser nominado para venir a la selección. O sea, estos conflictos traen eso. Cada quien tiene sus intereses y es así. Uno entiende lo que pueda querer el jugador. Quiero salir campeón con Colo-Colo, quiero darle todo a Colo-Colo. Fantástico. Ahora, en esta situación, él va a entender que si renuncia a la selección, después, digamos, tendrá que ser calladito. Si la selección está de tercera peleando clasificación, ni una declaración de este tipo. También eso es bien conveniente en el momento de la declaración. Y ahí es cuando ese, más que el quiero ver por qué en juego, a mí tenemos que estar todos el que no le creo. Porque no quieren estar todos. Hay muchos que se quieren borrar de la selección. Entonces, sean más honestos por ese motivo. O sea, él dijo estar entre el espada y la pared, Seba, y de acuerdo a lo que uno va viendo de este tema, es como que quiere dejar su punto. Bien claro lo deja, pero uno preguntando, hasta ahora está estipulado que él se va a presentar en la selección chilena y eso no ha variado. Pero, claro, deja ahí su tema sobre la mesa de que está contra el espada y la pared y que quiere estar con Colo Colo en esta instancia y por eso le viene el tema de la programación, aparece la Supercopa, va como, no sé, quedó atravesado con ese calendario y yo creo que lo lanzó. Sí, va muy a contrapelo lo que dijo Vidal el otro día, que él hizo una conferencia porque sí quería estar en diferentes formas. Y además que la NFP se metió gratuitamente en este forro. ¿En qué sentido? A ver, cuando se hacen las programaciones intervienen, bueno, hay un equipo, un equipo de personas, muchos de ellos son técnicos, digamos, gente técnica, no directores técnicos. Especialistas técnicos. Especialistas técnicos, claros, en programación. Sobre todo en matemáticas. Pero muchas veces, exacto, y muchas veces se hace, bueno, de hecho el Fixer lo hace la Universidad de Chile, la Casa de Estudios, con un software bien, tú le pones ciertos parámetros, por ejemplo, que el primer partido del año no puede ser un clásico, por ejemplo. Después un local, un visito y así va ahí y te arroja un resultado. Pero, por ejemplo, hoy día estamos echando de menos, que en algún minuto lo comentamos acá, no es que estemos hablando con el día del día lunes, ¿te acuerdas previo a Copa América? ¿Cuántas semanas se paró el fútbol? Y no se jugó nada. Y uno decía, ¿pero cómo va a parar el campeonato? Bueno, entonces después, cuando llega fin de año, es donde empecé a decir, chum, no tengo fecha. Y más aún este año que se sabía por el tema del Mundial Sub-20 que iba a terminar antes. Y además tienes... Y Copa América de por medio. Claro, y tienes fecha FIFA, tienes una elección, o sea... Claro, además está ese fin de semana de elección el último de octubre. Todas esas cuestiones que uno dice, chuta, al final te van apretando el cogote y tienen que meter un partido ahí entre medio que, bueno, y que en este caso, claro, tiene razón porque él quiere estar, obviamente, yo me imagino que él quiere estar en las dos, quiere estar en la selección, quiere estar defendiendo a Colo-Colo. Insisto, es un tema que, además, si le contamos que nuestras autoridades no son muy afines al fútbol, que suspenden por cualquier cosa. Rodri, ¿qué más se dijo? Es como que nadie quiere jugar al final de cuentas, es curioso, tú decís lo de Nunes en los títulos y todo. 25 días sin jugar está reclamando por la programación. Como que nos complica jugar, parece. No hay muchas ganas de jugar acá. Rodrigo, habló Vidal también después del partido sobre el clásico, sobre la U también, que pierde la ventaja. Exacto, habló de cómo ha quedado la tabla en este minuto, la Universidad de Chile con 55 puntos, Colo-Colo con 51 en el segundo lugar y con estos dos partidos pendientes. Esto es lo que dice Arturo Vidal respecto a las cuentas que están sacando y cómo miran al rival de turno que es la U. Ellos ahora ya perdió la opción de depender de ellos. Creo que ahora todo depende de nosotros. Si ganamos los seis partidos no tienen ni una chance de ellos, pero cada partido que pasa seguramente van a tener más presión porque se les está acabando la ilusión que lucharon todos los campeonatos, venían adelante y ahora ya no dependen de ellos. Así que eso nos ayuda mucho a mí a nosotros y una motivación más pero nosotros tenemos un gran objetivo que es ser campeón y ganar estos seis partidos que llegan. Ahí está toda la confianza de Arturo Vidal que en general bueno, ayer estaba extensiva para todo el plantel Ernesto, quedó bien arriba el ánimo como te decía con ese gol sobre el final de Correa que hizo estallar el Monumental y los dejó digamos convencidos de que es posible seguir en esta seguidilla de triunfos para poder dar la vuelta. Sí, oye, trasciende el informe arbitral de José Cabero fue expulsado ayer Jorge Almirón ¿El apretón de manos? Claro, él dice el señor Almirón me aprieta fuertemente de manera irracional, desafiante e intimidante para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento. Así está el informe de José Cabero sobre Almirón veremos si le cae una sanción fuerte al técnico argentino. Rodri se supo bueno, ayer estaba Maxi y estaba Seba en el estadio por cooperativa pero no sé si tú pudiste anoche había artigo comprensión no se comprendía mucho y la explicación que da en conferencia de prensa el ayudante técnico de Almirón quien fue el que tuvo que ir a comparecer era que el tema de la zona de la zona técnica porque es cierto que es un tipo bien calmado bien parsimonioso como que no se no se no se vuelve tan loco Almirón que tiene carácter y todo pero fue muy llamativo ver cómo explotó algo o sea a mí me da la impresión de que algo tiene que haber pasado algo que hasta este minuto no conocemos yo no me trago que en el área técnica no sé qué habrá pasado para una reacción de esas características del Almirón claro que en general se ha muestrado bien agitado a la hora de dirigir los partidos con Colo Colo pero ayer tuvo una sobre reacción que de hecho continuamos ahí con lo que detallaban esto porque hay dos párrafos más que explican un poco lo que tú estabas diciendo Sebastián dice luego y continuando con su actuar el señor Almirón se dirige hacia la posición donde se encontraba el cuarto árbitro a quien también sujeta primero de su brazo y luego de su hombro debiendo intervenir parte del cuerpo técnico de Colo Colo para controlar esa situación y recién a partir de ese momento emprender el trayecto a los camarines donde se fue agitando la barra y apunta ahí el juez del partido que debo hacer presente que si bien el señor Almirón abandonó su lugar en la banca luego de ser expulsado finalmente no se dirigió hacia los camarines en todo momento se quedó en el túnel de acceso detrás del arco que en ese momento correspondía al equipo visitante manifestándose e impartiendo instrucciones técnicas a su equipo desobedeciendo la obligación que tenía de retirarse hacia los camarines así que va a estar frente al autoex italiano pero después vendrá la citación del tribunal y ahí veremos qué tan caro le sale este arrebato al Almirón que lo habíamos visto exaltado en algunos minutos pero al nivel de agarrar al árbitro no así que algunos preveían que podía ser una fecha pero después de este informe yo creo que hay que dudar hay que ver qué pasó con los informes hubo una esta semana que era bien concluyente terminó siendo menos de lo que parecía dijo que se equivocó me comenta Seba Aguilar que estaba ayer en la zona mixta Almirón lo reconoció rápidamente y mandó de vocero al ayudante que se me escapa el nombre en este minuto y parte diciendo Jorge le envía las excusas y excusas por la situación o sea se salió la pasión de un partido importante pero el líder del equipo no podía cuidarte la pasión y las pulsaciones y todo eso absolutamente no pero va hacia allá digamos no se vio que había otro conflicto sino simplemente no se equivoque lo cierra y hemos visto Almirón varias veces saliéndose de la zona entrando hasta la cancha muchas veces muchas veces entra a la cancha bueno es su forma digamos de dirigir lo hacía en Argentina también lo hizo en Colombia o sea se le vio siempre un entrenador súper activo súper pasional y eso lo llevó a salirse de ahí a mí me falta el porqué todavía el porqué es lo que lo lleva la presión del partido Rodri para el partido con el Audax para cerrar el informe de Colo Colo bueno hoy día trabajo regenerativo en el Estadio Monumental y se prevé que podría mantener la base hay que ver lo del Sub-21 que ya está premiando se confirmaba ya ayer esa formación que le veníamos adelantando y yo creo que ahora puede ser la novedad de Riquelme porque Colo Colo necesita sumar esos minutos y ahí hay que ver si sale uno de los delanteros para mantener la base ya sea Paiva en este caso Rodrigo Gómez el informe de Colo Colo que quedó a 4 de la U juega con el Audax pero ya la otra semana va a tener que recuperar partidos que lo pueden llevar a la cima gracias Rodri que estén bien abrazo estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes una presentación de cooperativapodcast.cl La Católica La Católica que ayer ahora vamos a entrar al debate de la UC con un técnico que reconoce que entró a defender lo hizo bien hasta el minuto no sé si también si el arquero atajó 10 pelotas no sé qué tan bueno fue la defensa de la Católica se va pero hasta los 87 lo resolvían y Correa ya en una en una especialidad de la casa lo había hecho en Argentina con estudiantes cabezazo al primer palo le gana a Clemente Montes en el salto y le da 3 puntos de oro a Colo Colo y a la Católica la tira a una pelea que va a estar brutal por el Chile 3 con Iquique con La Unión con Everton y veremos si Coquimbo se enfila pero del séptimo al tercero hay solo 4 puntos para hacer Chile 3 Así es Ernesto Contreras compañeros como están claro y ayer se lamentaba bastante sobre todo Tiago Nunes por el gol porque es algo que habían trabajado sabían que la especialidad de Correa y también de Colo Colo era ese cabezazo en el primer palo que no pudieron defender bien ni Alfred Canales ni Clemente Montes ni Fernando Sanpedre y que fueron los 3 que estaban en esa zona y que dejaron escapar a Javier Correa para la concreción del único gol del partido y claro Tiago Nunes confesó que el plan siempre fue el que finalmente se dio en la cancha el de resguardarse un poco sabiendo como venía jugando Colo Colo la posesión de la pelota que incluso en Copa Libertadores fueron de los equipos con más posesión durante todo el trámite del torneo y por eso sabían que ayer en el Monumental la pelota no iba a pasar por los pies de la Católica sino que Colo Colo pensando precisamente en aquello fue que planteó así el partido Tiago Nunes y escuchamos a continuación al entrenador que también aseguró que no puede vivir de los recuerdos a la hora de plantear un partido lo escuchamos Sí, pero la obligación siempre está ahora yo no puedo ser romántico no puedo me parar acá y quedarme viviendo el pasado el historial que Católica tuvo algunos años atrás tengo que entender nuestro momento actual la obligación siempre va a estar ahí de ganarnos siempre y yo tengo que entender como comenté antes el contexto vamos a ver lo que se puede hacer en estos 15 minutos que voy a tener para entrenar el equipo porque mañana recuperamos y el día sábado tengo que hacer algo muy, muy suave muy rápido porque los muchachos siguen en recuperación para jugar contra un rival que va a estar totalmente descansado que jugó el día lunes que no tiene nada que ver con esto pero igual sabemos que el calendario es algo increíble acá porque salimos dos veces ya perjudicados de este torneo por la seguiría de partidos y tenemos que estar preparados ya para el día domingo encontrar fuerzas energía física y principalmente mentalmente estar seguros de hacer un gran partido dice que tiene 15 minutos para preparar el partido con O'Higgins porque hoy día va a tener recuperación en la tarde y mañana también dice parte del entrenamiento es seguir recuperándose de un partido como el que tuvieron ayer y luego planificar el duelo ante O'Higgins del día domingo clave porque en la tabla la católica sigue manteniendo ese tercer lugar que le da Copa Libertadores pero ahora está igualado en puntaje con Iquique está a tres puntos de la Unión Española que viene en alza y también a cuatro de Everton que tiene un partido menos así que se le estrecha esa pelea a la católica por ser Chile 3 si llegó una vez al arco la católica en el minuto 97 Alfred Canales casi casi y casi la clava y ahí estuvo muy bien Brian Cortés que fue un espectador pero cuando respondió lo hizo a los 97 después de escuchar a Nunes una cajita una cajita de mañuelos para Nunes Nunes claramente claramente digamos en su análisis de cómo plantear el partido entendía que la zona de los volantes era de Colo Colo que ellos no tenían opción y esa es una realidad que van dos años en el equipo cruzado donde la debilidad desde la salida de Fuenzalida Buet Buenanotte todo ese grupo de jugadores que dieron los títulos la católica no ha vuelto a tener una zona de volantes digamos con algún peso para ser competitivo y poder acercarse al título está lejos de aquello y ayer fue digamos una prueba más y lo ratifica Nunes diciendo que no podemos ser románticos entendemos que Colo Colo era el que iba a controlar la posesión de la pelota y ellos tenían que estar justamente trabajando en lo otro y no hay más o sea la diferencia fue muy grande en favor de Colo Colo eso es así y es materia y tarea digamos del armado del plantel de la próxima temporada lo que le favorece en algo a la católica en esta igualdad pese a las derrotas que tiene es la diferencia de goles tiene una buena diferencia entre los que están más cerca pero tiene que urgente mejorar en la zona de los volantes o sea no le va a alcanzar yo creo que no le va a alcanzar para el tercer puesto con una zona de volantes que no sea capaz de poner a los delanteros con alguna ventaja y ahí hay un problema que se viene repitiendo ya por segunda temporada oye Seba para el partido con O'Higgins que va a ser en Rancagua no va San Pedri que se limpia para este partido va a llegar para el clásico con la deuda si cuente que no hace hace rato que no hace igual San Pedri vida mía un par de fechas copia po cuando iguala con copia po cuando iguala no le marcó Audax y no a la unión a la unión y ahora con la gol es que parecía cuando vimos el calendario parecía muy lejano que San Pedri llegara al clásico con la U con opciones de batir el récord por el ritmo de gol que llevaba por los partidos que quedaban pero le cae la opción y ahí tiene una gran motivación creo yo la católica Seba después de lo que pasó en la primera rueda con San Pedri marcándoles de chilena y va va a tener su ingrediente el clásico gracias a eso otro más o sea sobre todo para la imagen hacia los hinchas ganar el clásico y también completar el récord de San Pedri sería un buen broche de temporada para la católica que no ha cumplido con las expectativas ayer los hinchas quedaron muy decepcionados con el nivel del equipo más allá de de quizás como venía el plantel es como recordar quizás visitas anteriores donde no habían sido tan desiguales en los partidos como el que se planteó ayer en el Monumental eso generó lógicamente cierta frustración en los hinchas de la Universidad Católica claro los cruzados el domingo recuperan a Zuki y a Farías que seguramente van a volver a la titularidad en la zona media y no tendrá a Fernando San Pedri seguramente su reemplazante sea Francisco Rosel jugador que ha venido sumando minutos con Tiago Núñez y además si consideramos que Nicolás Castillo ni siquiera estuvo en la citación ayer y que tampoco está siendo parte de la consideración de Núñez todas las fichas se van hacia el juvenil de la Católica que le quedan los cruzados en el torneo de aquí al Sierra son cuatro partidos O'Higgins el domingo luego el clásico ante la U que seguramente se va a jugar en Santa Laura después tiene que visitar a Cobreloa en Calama nunca es fácil ir a el Zorro del Desierto y Sierra con Coquimbo unido jugando de local seguramente en la Florida es el panorama que le queda a la Católica pensando en ese objetivo el poder ser Chile 3 vamos a ver si le alcanza a la Católica creo que el Cobreloa que dice ahí bueno habrá que ver qué pasa con este si lo de Bravo funciona en este final pero Cobreloa o sea a esa altura ya está descendido todos los partidos a esta altura son digamos cuando quieres conseguir el objetivo todos tienen su dificultad no hay ninguno que se te presente favorable más aún a la Católica de esta última fase de la temporada donde le ha costado generar juego ser dominador generar generar en ataque que le ha costado le ha costado mucho y ahí hay un déficit ahí hay un déficit que es notorio seguramente Pinares juega los minutos que juega sin haber competido por más de un mes y se nota o sea en la cancha se le nota se nota que no tiene no está rápido no está fino y eso también te pasa a la vuelta el informe de la Católica que cayó contra Colo Colo y que Anto Higgins de visita va a tener que ir a buscar tres puntos Seba no hay otra no no hay otra es la obligación que tiene el cuadro cruzado así también lo manifestó Tiago Núñez ayer el plantel lo propio y también una palabra para Sebastián Pérez muchas dudas habían sobre su titularidad ayer y bueno lo reafirmó Tiago Núñez en la conferencia dice que no tiene dudas que es un portero de calidad y que está a la altura de ser el portero titular de la Católica y seguramente lo seguirá siendo de aquí al cierre de la temporada evitó la goleada ayer Zanahoria Pérez abrazos Evita que estén bien estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes una presentación de cooperativapodcast.cl Francisco Caneo una persona a la que nadie quiera bofetear nunca ¿qué escribió? ah no informe yo también pensé que había escrito él escribe bajo la chapa de Topi Lover no es mentira no soy Topi Lover Topi Lover tiene una inteligencia jurística mucho más grande que la mía y está grabando a Videl así que va a ser pronto Corentin Lover Corentin Lover Corentin Lover ojalá que aparezca María Eugenia hoy día un amigo me dice que puede ser de Batuco ojo no creo no creo ya la U ¿qué pasa en la U? vamos con la U porque no sé si la calculadora estaba mala en el Centro Deportivo Azul o derechamente están esperando que se regularicen los partidos porque hoy día esto dijo Álvaro pero es cuando le dijeron bueno ya no no tiene la primera opción la Universidad de Chile ser campeón por el tema de los partidos pendientes y los números y Colo Colo Ganato bueno va a ser el dueño del título y esto dijo Gustavo Álvaro eso escuchemos a ver la verdad que es muy es muy difícil determinar quién depende de sí mismo y quién no eso lo vamos a ver cuando todos los equipos tengan la misma cantidad de partidos jugados mientras tanto es relativo ¿sí? cuando termine el campeonato sacaremos conclusiones como lo hago a final de cada temporada de lo que se hizo bien de lo que hay que corregir pero mientras tanto no me anticipo a ningún tipo de análisis o balance anual de la temporada ahí está relativiza un poco el tema dice bueno le faltan dos partidos a ellos cuando estemos cuando nos faltan cuatro a uno y cuatro al otro ahí les digo si depende de nosotros o no pero bueno los números hablan por sí solo Colo Colo le quedan 18 en disputa a la U le quedan 12 quedan cuatro de distancia si todos ganan todo la U y Colo Colo el título se queda más claro en el mejor de los casos bueno puede ser campeón directo a la U pero tiene que perder Colo Colo si Colo Colo empata uno entre medio y gana todo la U va a haber final yo entiendo el punto que hacen esto en todo caso que claro y que es la matemática que el señor Caneo nos ilustra con sus conocimientos de cálculo de manera clara pero lo que hace Álvarez es apostar a que venga algún tropiezo a Colo Colo y que ellos no tropiecen más por eso dice bueno veamos hasta el final como viene la mano y claro es llevar el agua hacia su molino pero pero que va a decir en este minuto pero depende Colo Colo de ese mismo me llama me llama mucho la atención tu aflicción por este tema porque yo creo que es obvio que iba a declarar algo así pero porque tiene que ser obvio si la matemática es tan clara pero los puntos no se suman se juegan la matemática es clara pero la cancha es distinta mi interpretación que es lo que dice Álvarez es nosotros hoy día ya tenemos estos puntos primero tú tienes que llegar a mis puntos te faltan partidos para llegar a mis puntos te falta cancha tenés que ganar en cancha te falta todavía eso o sea ojo y cuando Borgo dice dependemos de nosotros mismos también es una frase que se dice habitualmente pero tú al frente tienes rivales que juegan otras cosas está bien pero no hablamos de eso hablamos de que Colo Colo ganando no tiene que mirar a que la U se caiga la U sí tiene que mirar a que Colo Colo se caiga no no Colo Colo tiene que mirar de que ellos tienen que ganar y al frente tienes otro rival o sea que no es la U son otros equipos que tienes que superarlo yo creo que lo que se refiere Álvarez es eso yo ya tengo los 55 tú cuántos tienes bueno primero primero alcánzame alcánzame y ahí y ahí hablamos ahora si estoy contigo que es una declaración conveniente o sea si obviamente que él hace llevar la suma a su pinta qué va a decir claro sí ya se nos acabó sonada ya se nos fue estamos listos somos chile dos nos pillaron caballo alcanzado caballo ganado somos chile dos no no de decir la verdad no esperar que cuando se caiga que tropiece y nosotros aprovecharlo listo además yo creo que lo que no o sea si hay algo que sobre todo después del último partido que hizo lo que más 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 tiene que ser es concentrarse en ganar el domingo o sea porque pasa muchas cuántas veces hemos visto me acuerdo dos mil veintidós puede haber sido ¿no? no dos mil veinte por ahí estaba la mesa servía para Calera estaba jugando local si si ganaba pasaba a Católica ¿de acuerdo? estaba jugando yo me acuerdo con quién estaba jugando y Católica había si no me equivoco había empatado dos partidos ya y Calera las dos oportunidades y era como listo ahora está cada quien tropezaba a Católica tropezaba a otro y tropezaba a Calera y salió campeón Católica entonces a veces poner la tensión aunque no lo quieras en el fondo si no los restas si no agarras a tu jugador y los sacas de ahí por los medios por las redes es re fácil enredarse hoy día los jugadores consumen más redes que prensa totalmente entonces cuando leen ah que se le escapó que se le escapó o sea es ahí donde el técnico tiene que tratar de enfriar en la cabeza claro de decir compadre oye es este partido este partido este partido este partido olvídate al resto sácate la cabeza lo que pasa al resto hay en eso en tratar de descomprimir un poco si o si tiene que descomprimir te concedo la conveniencia de la declaración pero no esperaba otra cosa ahí dependerá lo dice el polaco ahí depende del entrenador cuáles son los mensajes hay entrenadores que te van a decir no venimos con la cero a fondo no hay que hablar de que vamos a ganar vamos a ganar el entrenador le pone eso hay otros que le dicen bueno calma un poquito más de equilibrio no nos no nos apuremos en celebrar no nos apuremos lo que si es cierto es que colocó los seis vinos eso está claro colocó los seis vinos con el acero a fondo la U tuvo una caída dura y ahora habrá que ver cuál es la respuesta en cancha porque acá sí también importa la parte anímica la parte de la personalidad la parte de saber asimilar un golpe y de volver a retomar tu rendimiento que el de la U en la temporada ha sido generalmente súper parejo es un equipo de fuerza colectiva tuvo una caída dura frente a Iquique y este partido que viene no es fácil o sea ninguno es fácil pero aquí tiene que demostrar el plantel el equipo un temperamento de peleárselo hasta el final pregunta Jorge L. Márquez bueno dice primero que la U gana el sábado la pregunta de él ¿va a guerra por Fernández? es lo que yo presumo lo que hemos sabido en la última hora es que el cambio va más allá de la defensa van a ser tres atrás van a ser cinco al medio y que Guerrero va a ser un acompañante de Aránguiz un poquito más adelantado los dos con un día como tapón Ormazal por un lado Morales por el otro y arriba Palacios con guerra no siendo este un jugador de extremos sino que un punta acompañando al nueve en este caso el chorro y Pons va citado al menos parece que sí Pons va citado G ha citado Mateo citado ¿por qué no da la formación completa Topito? porque el hincha de la U está muy ansioso y después nos dice quiénes son los apercibidos porque tiene la U apercibidos para el partido con la Católica tiene harto ahí va a San Pedri se limpió rapidito en la U no pueden hacer eso no po no le da no po no le da después tiene Católica es verdad pero perdieron el último partido lo pudieron haber Castellón en la puerta Saldía Calderón y Formiliano la línea defensiva por el costado de derecho Ormanzabal centralizado Marcelo Díaz por la izquierda Morales un poquito más adelantado Aránguiz con Maxi Guerrero volanteando siendo el tándem con Ormanzabal Maxi Guerrero y más arriba Guerra con Palacios sacó a Boblete sí yo creo que qué raro siempre sale Boblete es que el más fácil de sacar Boblete siempre va al sacrificio pero de los tres quién vaya a sacar no claro pero yo creo que de todos es el único es el único que tiene ida ida y vuelta completo claro o sea el único que te llega a los dos lados en velocidad es él por eso me extraño y claro pero tenés razón a quién va a sacar es difícil sacar a uno de los dos claro pero a veces estas son las decisiones que los entrenadores terminan pagando caro terminan pagando caro porque hay jugadores que tienen más nombres porque hay otros o sea yo creo que yo creo que la temporada de Boblete dentro de la organización colectiva y el funcionamiento colectivo de la U ha sido una de las claves de la temporada no puede salir Boblete dice un chasur para mí para mí no ahora seguramente Álvarez también porque a lo mejor se decide Guerrero y Boblete ¿por qué? porque Guerrero te da la opción de una llegada más con Ormazabal por el sector derecho o sea te termina fortaleciendo una zona donde los laterales van a tener que ser los que lleguen a generar a generar línea de fondo no no otro jugador y bueno y tú tienes que ponerte entre Boblete y Aránguiz y ahí viene pesa el nombre pesa el nombre es así para mí ¿Veis a Garachalde? no estoy diciendo otra cosa estoy diciendo que el entrenador cuando evalúa cuando evalúa cuando evalúa no lo va a sacar a Garánguiz no lo va a sacar a Marcelo Díaz en este minuto porque las redes son muy fuertes y pegan duro perdona ¿tú crees que el técnico de la Universidad de Chile hace el equipo mirando Twitter? no, no porque si es así me paro y me voy no, no te vayas o sea ¿tú crees que no? ¿tú crees que no? por supuesto ¿tú crees que no? conociendo a Álvarez yo creo que no ¿Topito cómo? ¿tú que lo conoces más? no, no te digo por las redes sociales te digo por el peso del nombre te pasaste te pasaste no, por el peso del nombre no, porque el técnico el técnico tiene la espalda tiene la espalda de los triunfos el apoyo de la hinchada y que si tienen que hacer un cambio yo hago la pregunta acá ¿qué hago la pregunta? pero para terminar abierto, cierra eso sí, porque hablando con algunos jugadores entienden el concepto de Álvarez es decir si no soy titular en un partido entiendo por qué no soy titular no es porque esté jugando mal o porque sea malo sino porque en este partido el técnico siente que necesita esto y está bien y en ese aspecto en verdad uno habla con los jugadores por fuera de micrófono y te la cuentan así y te la cuentan no ahora sino en la fecha 5 o fecha 6 pero Poblete no hace olita por supuesto entonces la pregunta es no es Poblete el que está hablando tampoco estamos hablando de caso Poblete si hacemos un análisis de la temporada ¿Quién ha sido mejor? ¿Poblete o Marcelo Díaz? ¿Poblete o Aránguiz? ¿Poblete o Aránguiz? quiero destacar el alto rendimiento que ha tenido Poblete yo creo que hay que hacer un ranking de quién tiene que ser reemplazado por rendimiento Poblete yo te diría que está uno o dos yo creo que Poblete creció con Aránguiz Díaz en el primer semestre Toño Prieto el hincha de la U no quería Poblete esa otra cosa el hincha de la U no quiere a Palacio está bien el hincha de la U no quiere a muchos jugadores pero Poblete creo que subió su nivel junto con Aránguiz Díaz creo que son un complemento para mí desde el inicio Poblete fue una de las piezas en lo colectivo de Álvarez muy importante yo lo decía en el orden digamos si tú tienes que reemplazar a alguien y en el ranking de la temporada yo a Poblete lo pongo peleando el uno y el dos de rendimiento de temporada global no de tres partidos de una rueda ni de la recta final yo creo que Poblete ha sido muy importante para lo que quiere el entrenador en Guachipato fue el uruguayo Montes hizo bastante alguna cosa similar aunque juega más abierto y con más llegada pero era un jugador importante en ese en eso colectivo lo llamativo es que tú piensas que el técnico hace las promociones mirando las redes sociales no, no, no yo no dije eso no, no dije eso dije que las redes sociales presionan que es distinto y los entrenadores están sujetos a todas esas presiones es lo mismo es lo mismo más maquillado no, no pero no dije que él está haciendo el equipo por las redes sociales dije que el peso de los nombres de Aránguiz y Díaz lo llevan a Poblete y el peso del rendimiento también es lo que estoy aquí planteando pero es que tenéis que sacrificar por algún lado ¿tú en qué posición pone a Poblete entre los mejores del agua este año? es que tenéis que sacrificar a uno al final de cuentas exactamente y para el esquema que quiere plantear no es delito que sea Poblete el hombre que sale desde mi punto de vista yo creo que a veces los entrenadores se equivocan a veces en estas decisiones para mi gusto Poblete el jugador que le ha dado muchas cosas a la U en muchos momentos difíciles Topo Caneo pregunta un hincha azul que está medio perdido que va al estadio mañana va a ir a comprar libros ¿a qué hora se abren las puertas? lo pregunta Marcelo Rego porque entiende que hay un evento sí, está la Feria del Libro la Furia del Libro la Furia del Libro eso está antes del partido sí, eso está antes del partido y a las 6 se va a cerrar la Furia del Libro y a las 7 de la tarde se abren las puertas para los hinchas de la Universidad de Chile partido que va a ser a las 9 de la noche y Metro hasta las 12 hoy Ernesto yo escuchando aquí atentamente hablaban de la presión de cómo toma la presión y el profesor Gustavo Álvarez esto dice el técnico azul en estas situaciones de desenlace de definición de torneos hay que mantener el equilibrio más que nunca yo como conductor es muy importante lo que digo sobre todo lo que hago me parece que la mejor forma de demostrar nosotros empezando por mí madurez y carácter seguir de la misma forma que empezamos hasta la última fecha independientemente de las circunstancias de tener una ventaja en puntos mayor, menor cuando a uno lo alteran las circunstancias exteriores me parece que es una falta de equilibrio una alerta en la capacidad y en el carácter del conductor entonces no hay nada externo que me altere en cuanto a mi estilo y a mi forma de conducir ni la red ni los comentarios de Joseph Anthony alteran al profe Álvarez no lo exigirá el profesor Álvarez polaco te pareció parecido a alguien esta declaración ¿o no? ¿cómo así? ¿de Álvarez? del equilibrio de no alterarse es que yo creo que es una un discurso muy parecido sí es en el fondo lo que hoy día él tiene que tratar de mantener el ambiente lo más calmo posible y tratar de dejar la derrota con Iquique ya en el pasado ya se pasó listo chao concentremos en el partido el fin de semana y listo y te fuiste nada más porque cualquier otro ruidito cualquier otro pelo en la sopa al final te enrolla más el asunto Topito la primavera el libro la primavera después en noviembre perfecto y hoy día a las 7 hay un conversatorio con Harold Maynick sobre su novela La Vaga de la Muerte por eso algún futbolero además se entusiasta ahí en el estadio en el Parque Estadio Nacional muy bien Topito de los citados para mañana había novedades para que las reiteremos si Ojeda, Pons y Mateo están dentro de los citados no hay armas centrales solamente los tres el que le puede hacer esa pega bueno Ojeda Asadi también está dentro el Tucu y Toceli son algunos de los que están citados para este partido se queda afuera bueno Tapia Gómez que son jugadores que lo recordábamos la tienen muy difícil para el próximo año ahí está entonces recordemos la formación de la U y las coordenadas para mañana para la gente que se viene integrando acá a Cooperativa Topo partamos con el once Castellón Calderón Saldivia perdón Saldivia Calderón y Formiliano Ormazaba Díaz Morales Guerrero y Charles en el medio terreno Guerra y Palacios la delantera a las siete de la tarde sale en las puertas dos horas antes del partido llegue con calma va a haber metro hasta las doce de la noche en algunas estaciones bueno obviamente Estadio Nacional Plaza de Gaña Universidad de Chile Metro Cerrillos para que la gente pueda llegar a sus casas y tener acceso más cercano a llegar a su hogar mañana 21 horas el partido transmite Cooperativa Deportes la U en un partido de alta presión ante un ascendente equipo calerano que con Lema y con Romero cinco goles en cinco partidos amenaza al conjunto del chuncho abrazo Topito que estén bien chau 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 querido aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl y y y y y